He encontrado el bueno eh, mira mira Hostia lo he encendio A tomar por culo A tomar por culo Lo he encendio sin querer tío Y yo que pasa estamos aquí que me he hecho en creen Y esto que, esto que Donde estamos, donde estamos, yo no se que juego es este eh No se que juego es este, bueno Pues nada, aquí en My Summer Car Vamos a, vamos a mear y a Bueno, a saciar nuestras necesidades, verdad A saciar nuestras necesidades Podemos mear Mientras, estamos meando Podemos mear mientras bebemos Ahí estamos, meamos en En la pila de la cocina Estupendo Venga, termina de mear Ahí está Ahí está, dalo todo, dalo todo Me he mordido la lengua algo Esta noche Me duele Aprieta, aprieta Que no quede, que no quede Ahí Muy bien Vale, pues Vamos a ver, vamos a ver Hoy es un día bueno, ¿no? Hoy es un día bueno porque vamos a probar unas cosas interesantes Unas cositas interesantes Vamos a coger aquí nuestro Satsumita, ¿no? Nuestro bonito y sexy Satsuma Ahora Y vamos a... Oye, no tengo el mando puesto Vale, que bien Vale, ahora sí Vámonos Vamos a encender Enciende Coño, es verdad lo de la batería Maldita Maldita batería No pasa nada Porque aquí tenemos la batería esta No lo guarde Y tengo que comprar la batería y eso rollo Pero bueno De momento nos podemos apañar con esto Madre mía Si es que pongo la batería a través de la pared Si es que... Es una locura Una locura grande A ver, venga Vamos a ver ¿Arranca? Vaya barrio ¿Qué ha pasado? ¿Qué ha pasado? ¿Ahora? ¿Qué ha pasado? Ahora Vale, estupendo Ahora sí Vale, pues Lo que vamos a hacer es irnos a... Irnos de paseo ¿Vale? Ahí estamos Ahora ya sí Tengo el volumen bajado, ¿no? Alguien me dijo por ahí Que me... Supé un poco el volumen del juego Que... Que no os he escuchado suficiente Creo que estás equivocado No sé A ver, voy a subirlo un poco de todas formas Un poquitito A ver qué tal ahora Lo he subido un poquitín ¿Vale? No mucho Porque es que si no Se va a escuchar demasiado El maldito... El maldito coche Pero bueno, sí un poquito Un poquito he subido Y... Y... Vámonos a... Al aeropuerto Que... Si os digo la verdad ahora mismo Pues no sé cómo se iba Así... Así os lo digo, ¿sabes? No recuerdo cómo se iba el aeropuerto ¿Puede ser que fuera hacia la derecha ahora luego? A ver... Por la autovía puedo ir Ah, alguien me dijo Parece que hay un volante por ahí por en medio Cuando iban pasando... Creo que por aquí por la carretera esta era Habrá que estar atento porque... Me lo marcaste bastante, eh De que hayan... Viste una especie de volante No creo que sea un volante, pero... Algo era Algo era A ver... A ver... Apretamos un poquito Madre mía, el que... El campeonato de competición... Es... Es la clave, eh Tiramos por la derecha, tío Que hace tiempo que no... Que no vamos hacia allí Y se pone llover del tirón Tengo que... Tengo que... Un momento... Tengo que darle aquí... A la sensibilidad de... Que no puedo Pues no le doy Si es que no, es que no, tío Si es que no, es que no Lo que sí que voy a hacer es poner las luces Porque estamos aquí... Madre mía, eh Como nos la jugamos, chaval Vámonos Nos vamos a la aventura Porque hoy vamos a... A coger dinamita Si... Vamos a coger dinamita Que me lo mencionasteis bastante Eh... Y... La dinamita existe, pero a ver... Es un mod, eh No... Que algunos os pusisteis en plan de... Que dime que han puesto una teorización Es un mod Que... Que por supuesto lo vamos a probar, no? Pero... Pero eso Que no está puesto de forma oficial Más que nada porque digo A ver, voy ahí a ver si está puesto y tal Y no Era un mod, básicamente Esto... No sé con... No sé con todo el efecto, bueno Vamos a chucharle un poco Con cuidado de no morir, no? Sigo pensando que tienen ya que ponerle frenar de disco al juego Al coche Porque... Hay mucha potencia para tan poco freno, eh Para tanta potencia para tan poquito frenito Es que cuando le pisa se pone a tirar... De cojones, eh De cojones, amigo Cuidado No... Esto lo han cambiado un poquito, eh Yo no... Yo no... Yo no lo he recordado tan... Joder... Madre mía Llenamos aquí, cuidadito Que ya sabéis que si nos salimos de la carretera Pues la probabilidad de que nos vayamos a morir Es altísima Ya le estoy chuchando más, eh La chuchamos más un poquito Cuidado Bueno... Amigo, amigo, tranquilo Tranquilo Qué fácil subir la cuesta, tío, este maldito coche Ah, es verdad, alguien me dijo... O lo vi yo por ahí, no me acuerdo Que le pusieran las ruedas originales delante Y las de rally detrás Y le quitara la suspensión Al Satsuma Que con eso iba bastante mejor Mmm... No tengo una menor idea Eso lo probaremos en un episodio Que supongo que dedicaremos a eso A... Bueno, al coche, ¿no? A toquetear el coche, la mecánica Así que... Eso... Que nos andaremos, ¿no? Está demasiado lejos Debería de haber hecho un corte, eh Pero bueno... Ya tenés Vale... Me ha quedado aquí pillado, ¿o no? No... Madre mía Venga... Vamos a ver si has estado un torron... Satsuma... Sube... Ahí... No... No... Creo que ya estábamos cerca, eh ¿Eh? Se me ha abierto la puerta Una pequeña pega, ¿verdad? No... Sí, ya estamos aquí, eh ¿Cómo se lanza el coche, tío? ¿Cómo se lanza, tío? A ver, vamos a cerrar la puerta Ahí Y vámonos ¿Cómo está ahora mismo físicamente el coche? Porque le hemos tenido que dar un buen tute Pues no, mira, parece que está bien Parece que está bien Uy, aquí no hay nada, aquí Muy bien Ahí vamos a hacer esto A ver cuánto Cuánto podemos hacer ¿Dónde era aquí? Sí Vaya mierda de salida Vaya mierda de salida Pero mierda, mierda Y encima no No estoy yendo recto O sea que Auguro un muy mal tiempo Auguro un muy mal tiempo Tío, se pone a máxima velocidad aquí, ¿sabes? A máxima velocidad aquí Joder ¿Cómo tira el coche, tío? ¿Cómo tira? Ha sido una prueba bastante buena, ¿eh? Ha sido una prueba bastante buena Es que se lanza, tío Es cosa mala ¿Puedo mirarte el tiempo aquí así? Sí Vale Ahí tenemos el tiempo Que en realidad no sé si es mucho o es poco La verdad No sé si es mucho o es poco Pero bueno Vale Pues vamos a... Se supone que... Lo que estamos buscando Estamos por aquí Se supone que estamos por aquí En el basurero A ver Coño que... Cuidado que tiro a basura de Satsuma Está tronando, chaval Está tronando Eh, ¿dónde está esto, tío? Pero la verdad es que no tengo la menor idea No tengo la menor idea A ver, vamos a buscarlo nosotros y ya está Vale Es para acá Es para acá, ¿eh? No es donde yo estaba buscando Si no es aquí Ah, aquí En esta zona de aquí Vale Se supone que es por un árbol Que no sé si está aquí o está por ahí al fondo A lo mejor es allí arriba, en esa piedra No lo sé ¡Ey, ahí hay algo! ¡Ahí hay algo, amigo! A ver, ¿es eso? Coño, que arco el coche, tío ¿Sí? Sí, amigo, es eso ¡Estupendo! ¡Madre mía, chaval! Bueno Oye Oye, un poco de freno de mano ¡Freno de mano, por favor! Vale Sigue cayéndose Pero bueno A ver, a ver No puedo sprintar tampoco ¿No tengo puestos los controles o qué? No, ¿por qué? ¿Por qué no? A ver A ver esto, tío Madre mía ¿Qué pone? Eh, no sé Pone algo No, coge dinamita Muy, muy rica, ¿eh? La puedo abrir Pero ahí estamos, mira Madre mía ¡Madre mía! ¿La abro aquí o...? ¿Le podemos dar Satsuma? A ver, vamos a probarla A ver ¡Uh! ¿Cómo se coge? ¡Oh! ¡Oh, sí! ¡Madre mía! La buena dinamita, ¿eh? La buena dinamita ¡Oh! Vale, ¿por qué? ¡Hostia! Bueno, eso no creo que le ha ganado Satsuma, ¿sabes? Porque se ha ido por ahí para abajo Sí Dame otra, dame otra A ver ¡Vamos! ¡Vamos! Ahí Venga, ahí que te va Creo que lo hemos puesto demasiado mal, ¿verdad? A ver, a ver, a ver ¡Vaya! ¿Puedo sacar unas cuantas y poner unas cuantas? Sí Vale No, porque me gustaría Pues, a ver Vení aquí Y ahí dentro, pues Vamos a poner tres, ¿no? Y vamos a encender las tres A ver qué tal A ver Ahí Y el último Vamos a ponerlo Bueno, bueno Esto Esto va a ser bueno, ¿eh? Esto va a ser muy, muy, muy bueno Por cierto, no sé si te puede matar a ti Es que no lo sé A ver, encendemos Corran Eso, eso Ahora sí Eso, ahora sí ¡Buah! Ahí, Dios Sigue encendido el coche, ¿eh? Las piezas se han ido a la mierda Se han ido un poquito a la mierda Algunas piezas, pero Pero sigue entero Sigue entero Y si meto una caja entera A ver No es por tener más leche Ni nada, ¿sabes? Para nada Oh, ¿se cae? No, no, no Lo podemos llevar Vale, a ver Dame uno ¡Corre! A ver qué pasa A ver qué pasa ¡Bueno! 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 ¡Bueno Satsuma, tío! ¿Ya me quedo sin caja? ¿Ya no hay más? ¿En serio? ¿Me quedo sin caja? Uy, y saco un cigarro ¿Ya no hay ninguna caja más? No me jodas A ver, vamos a mirar ¿Hay ninguna caja más de aquí? No Pues vamos a tener que Que salir y volver a entrar ¿Sabes? Porque yo quiero esas cajitas De hecho creo que vamos a ir volando A probar cosas con la dinamita Lo que vamos a hacer Vale, vale, vale Pues nos estamos llevando la dinamita A la ciudad Donde vamos a hacer cosas buenas, ¿verdad? Aquí en la ciudad La dinamita se puede usar con muchos fines Y ninguno Ninguno va a ser demasiado Ninguno Ninguno no va a terminar en sangre Vamos a ver Abrimos Estos dos están juntitos, ¿eh? A ver Tres para cada una Que tiene pinta Tiene pinta Hombre, también puedo También puedo hacer así, ¿sabes? ¡Poma! ¡Venga! Teimo Teimo, ¿qué me cuentas? Venga, Teimo, que te vas, ¿eh? ¡Hijo de puta! ¡Para adentro ahí! ¡Ja! ¡Vámonos! ¿Lo explotó o qué? Ah, sí Ha explotado, ha explotado ¡Hostia! Ha roto mi... Mi castillo A ver, si le tiro el castillo Bueno, antes... ¡Ay, mierda! ¡Socorro! ¡Ayuda! ¡Toma! ¡Ahí te vas, amigo! ¡Vaya! ¡Vaya, por qué! Vamos a coger esta Y vamos con mucho cariño, ¿vale? Con cariño y amor A dejárselo aquí Vale Lo que tú me digas ¡Hasta luego! Venga, que sí, que sí ¡Po, toma por culo, amigo! ¡El otro también se ha muerto! Dios mío, mira eso ¡Ja, ja! ¡Joder, chaval! Los hemos atado a los dos, ¿sabes? A los dos Y el autobús no estará por aquí, ¿no? Una pena porque autobús habría que darle Pero ya que estamos No sé cuántas hay, ¿eh? No sé cuántas hay Ya que estamos Vamos a poner aquí una bombita Venga, a ver Nos vamos A ver, a ver Para dónde van todos los de estos Deberían de empujarse, ¿no? ¡Guau! ¡Qué guapo! ¡Qué guapada, chaval! ¡Hombre! Amigo mío ¿Qué tal si te regalo Un palito explosivo de la felicidad? Vamos a ver Hola, señor conductor No sé qué pasa que no puedo A ver Ah, amigo Toma Ahí dio Ha atravesado la pared, ¿verdad? ¿O no? Ha atravesado la pared Se confirma ¿Meterá fuego? Quedan pocas, ¿eh? Quedan pocas A ver Vamos a dejárselo Aquí ¿De acuerdo? Ahí Ahí te va Buena suerte, amigo El señor otra vez Inmune a todo, ¿eh? O sea Se la suda Por cierto, como está Trajimos Está vivo, ¿no? Porque se nota No muere No, no muere Ese cabrón Y a ver Vamos a ver Si podemos explotar aquí Algo Adiós Dinamita, ¿sabes? Mira, podemos dejar aquí Gentilmente Y ahora, pues Pues nos vamos No creo que explote, la verdad No No explota La estación Una pena Una pena Bastante grande Pero bueno Mira ese coche Yéndose todavía Para adelante Madre mía Podemos coger todo Y hacer Hombre 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 Amigo Mal momento Para Benito ¿Eh? ¿Cómo se...? Tiene que venir, ¿no? Este venía por aquí Creo Amigo Ahí viene Amigo, amigo Amigo A ver Amigo Amigo Amigo, amigo Amigo, amigo 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 ¿Qué ha pasado? Hay varias cosas Me ha explotado Una dinamita O el nota Me ha atropellado Pero estaba lejos No lo entiendo La verdad es que no No sé En fin Vamos a Vamos a hacer Una última cosa Vamos a probar Algunas cositas más ¿Vale? Y vamos a hacer Un uso más avanzado De esto Y luego ya Haremos La hecatombe final No os preocupéis A ver Porque Si uso la dinamita Debajo Deberíamos De tener Un resultado Diferente Al que hemos tenido Ahora normalmente Deberíamos De tener Un resultado Más entretenido Amigo A ver Debajo Como por ejemplo Aquí, ¿no? O tal vez ahí Lo que tienes que hacer Es correr Quime Vale A ver Bueno A ver No ha salido volando Pero hostia Se ha desmontado El coche A ver Si Me pillo otro Se lo colamos Por aquí Ahí Tranquilamente Ahí está Muy bien Hostia Eh ¿Dónde está mi Mi caja? ¿Dónde está la caja? La caja de Vale He estado ahí, ¿verdad? La cajita está aquí La cajita de explosivos Que no No ha explotado de milagro Te lo digo No ha explotado De maldito milagro Uy Vamos a Uy No, no, no Ábrelo, amigo Coño A ver Un momento Perkele Sí, perkele Eso digo yo Perkele A ver Ábrelo Que nos vamos a Uy Que nos vamos a coger Otro palito De dinamita Porque vamos a Ponérselo Se lo ponemos en el culete Vamos a ponérselo en el culete Amigo Ahí te va Ahí te va Vamos ahora a ir con Toma por culo Ah, tío Casi lo vuelco Casi lo vuelco Tío Lo que vamos a hacer ahora Es me voy Me voy a ir A casita Vamos a ir a casita No sé cuántos quedan Pero bueno Vamos a ir a casa Es que esta caja No respawnea Vale Así que cuando quieres Conseguir más Pues lo único Que puedes hacer Es cargar la partida Y ya está Hombre Aquí tenemos cosas Que probar Aquí tenemos Cosas que probar A ver ¡Satana! Dame un palo Un palito Que A ver Ahí Aquí te va Ahí que te va Amigo ¿Pasará algo? El camión Ni se inmuta El camión Dice Me la suda a todos Dame otro palito Que vamos a probar Con la furgoneta A ver Que tal Se lo voy a poner aquí Estupendo Furgonetilla A ver A ver A ver A tomar por culo El camión Si pongo ahí Saldrá otro Volando Ah Otra Lo pruebo en el barco Vamos a probarlo en el barco Vamos a coger aquí Otro más Y vamos para allá ¡No! 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 ¡No tengo el barco ¿Dónde tengo el barco yo? No sé dónde tengo el barco siquiera Está aquí Madre mía Está aquí el barquito Pues a ver un momento Porque si está aquí Necesito empujarlo Ahí sí Vamos a intentar que salga lanzado Con la dinamita ¿Es o no es? ¿Es lo que pega o no es lo que pega? Pues vamos a ver Vamos a ver cómo pega Vamos a ver cómo pega A ver, a ver, a ver Bueno, tío Me esperaba un poquito más Pero bueno No está mal No está nada mal No creo que interactué con Con nada No creo que interactué Vamos a coger Lo que tenemos Lo que nos queda Y ya que estamos Vamos a matar otra vez Aquí a la gente A los coches amarillos Y el otro El coche Amish Amish, perdón Y después de eso Haremos El final Que será matarlos también Pero de una forma Más inventiva ¿Verdad? De una forma Mucho, mucho más ¿Verdad? ¿Que diga nada? A lo mejor ¡¿Hiestven jeje cellos? DIKO No, debes A ver El automón Llich ¿Pero que te ayude Rock? Pamela ¿Si ayude a cosa? Ayuda ¿Que tal�ita ¿Verdad? Te tiro una ayudita. A ver que tal. Toma por culo. ¿Pero cómo se pueden morir a tanta distancia, tío? No me entiendo cómo se pueden morir de tan lejos, eh. ¿Cuántos quedan, tío? ¿Cuántos puedo sacar? ¡Ay, Dios! ¡Cogen la caja! ¡Ay, Dios! ¡Buah! ¡A ver! A ver... No sé, parece que puede sacar infinitos, ¿no? ¿Son infinitos? Porque si son infinitos pongo 800.000 aquí. ¿Otro? ¿Estás de quieto, coche de mierda? A ver... Y otro por aquí. Y otro por aquí. Buena suerte, amigo. Me llevo la caja. Dios, tío. Este se está quieto. Este... Aquí lo podemos probar mejor. De hecho, vamos... Vamos a probar... Es que sigue habiendo... O sea... Vamos a ponerle 800.000. A ver qué pasa. Vamos a ponerlo por aquí. Ahí... Y bueno... Vamos a sacar hasta que no podamos más. Bueno... Bueno... A ver, un momento... ¿Puedo dejar botones? No... A ver... ¿Se nos está yendo de las manos? No... ¿Qué va? ¿Qué va, amigo? Mmm... Para nada... O sea, no sé dónde... Tengo... Perkele... Ay no, no tengo lo de... Joder, macho... Eso es... Para... Un momentito... Vamos a... aquí a... Amigo mío... Amigo mío... Vamos a ver que te coloque por aquí, ¿vale? Ustedes, cuidado. No, no te pongas... Bueno, a ver que tú lo has querido. Vamos a ver... Este... es que sabe lo que va a pasar y dice... Hostia, no quiero morir, ¿sabes? Pero este hombre... Amigo... Se va... ¿Has desaparecido la caja? ¿En serio? ¿Has desaparecido? Buah... Buenas noches, amigo. Buenas noches. Buah... Acabo de desintegrarlo. Ah, no, mira, está allí. Hostia... ¿Y el otro coche? Ay, satana. Pero, tío... ¿Dónde ha ido el otro coche? Lo hemos... Lo hemos vaporizado al otro, ¿eh? Mira este. Mira este, chaval. Lo hemos dejado nuevísimo. Entonces... Yo quiero probar eso con el Satsuma, ¿eh? Quiero probarlo con el Satsuma. A ver, vamos a probarlo, venga. Vamos... Bueno... Es que... Me estoy viniendo arriba. Vamos a hacer la última cosa y... Y ya, ¿vale? Y ya lo dejamos. Bueno, tenemos aquí estos dos coches y... Nosotros vamos a meter aquí dentro... La dinamita, ¿vale? Si hay mayor problema... Me gustaría poner la derecha, eso sí. Bueno, la podemos abrir... Y lo importante de esto es... Soltar. ¿Vale? Soltar. Malditos coches, tío. No paran de hacer ruido. Vale. Esto poco a poco, ¿eh? Poco a poco. He encontrado el bueno, ¿eh? Mira, mira. Hostia, lo he encendido. Lo he encendido sin querer, tío. Pero... Yo creo que igualmente ha estado bastante bien, ¿eh? De todas formas... Ya haremos más episodios si queréis que pruebe... La dinamita con más cosas y... Y ahora que sé que si ponen más dinamita, pues... Creía que iba a ser la misma explosión, pero no. Aumenta. Con lo cual, podíamos hacer un poco más. Podríamos ver... Hasta dónde están los límites, ¿no? Así que, bueno. Señores. Espero que os haya gustado. Ya sabéis que el like favorito y todo eso ayuda un montón. Que en... Arroba. Ya sabéis que me podéis seguir en... Twitch.tv también. ¿De acuerdo? Y... Nada. Que si os guste mi contenido, suscribirse y todas esas cosas siempre es bien. Y... Vaya. No he podido marcar. Y nada, señores. Que nos vemos. Chau.